Vamos a arrancar con el desarrollo de los temas y es que la policía está investigando un supuesto secuestro en el barrio La Colorada en donde tres sujetos ingresaron a un domicilio y sacaron por la fuerza a una persona e hirieron de bala a otra. La policía no descarta un ajuste de cuentas. En su domicilio se encontraba Juan Parada acompañado de dos amigos, uno de ellos el señor Gardo Silva. De repente ingresan a la casa un colombiano y dos bolivianos quienes increpan al señor Gardo y en un intento de defender a su amigo el señor Juan resultó herido de bala. Momento aprovechado por los antisociales para secuestrar al señor Silva y huir del lugar. Una vez hecho los disparos secuestran al señor Gardo llevándoselo en un auto color plomo con destino desconocido. El señor Parada es auxiliado por su esposa y uno de sus amigos y llevado al hospital de La Colorada. No descartamos ninguna hipótesis, la policía está tomando todo lo que... y colectando las declaraciones testificadas principalmente de los vecinos, testigos circunstanciales. Los vecinos manifiestan de que en esa casa habitualmente llegarían autos últimos modelos, mujeres y habrían fiestas. Tenemos secuestrado sí su auto que dejó el señor Gardo Silva en la puerta. A nosotros nos parece, estamos indagando, ¿no? Porque ellos llegaron minutos antes de que lleguen los tres antisociales. Se conoce que uno de los implicados en este hecho de intento de homicidio y secuestro es el hermanastro del señor Juan Parada, mismo que ahora se recupera del impacto de bala en una clínica privada. Bueno, el señor Juan Parada Ruiz, de 43 años, llegó esta mañana a mediodía con una lesión producida por el impacto de una bala en el hombro izquierdo. Este fue sometido a todos los procedimientos de rigor, de acuerdo a los protocolos, y fue metido inmediatamente al quirófano. Hay que hacer seguimiento, ¿no? Todo paciente que llega con un impacto de bala es un paciente grave. No se olvide que una bala al entrar lesiona huesos, músculos, nervios y también vasos. Entonces, primero hay que hacer la hemostasia y quitar los riesgos de vida. Una vez que se quitan los riesgos de vida, se pasa a hacer la reparación. La policía no descarta que se trate de un supuesto ajuste de cuentas por alguna deuda, ya que tanto la persona herida como la secuestrada se dedicarían al comercio de vehículos. Hasta el momento aún se desconoce el paradero de Gardo Silva y sus captores, quienes son buscados por los agentes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen.